Ser desconocido en algunas zonas del Bajo Cauca con presencia de grupos armados representa un riesgo que podría costar la vida, como le ocurrió a dos venezolanos que llegaron vendiendo espejos al corregimiento El Jardín Cáceres y fueron asesinados a tiros. No específicamente es un tema de contrapersonas venezolanas, sino es un tema de una situación particular que está viviendo el Bajo Cauca a raíz de la paranoia, de la locura demencial, porque no puede rellamarse de otra forma el accionar de estos grupos al margen de la ley, principalmente el gado Los Caparros que nos ha dejado unas afectaciones en los últimos días. Esta misma semana un hombre que sufría problemas mentales también fue víctima de los violentos en zona rural de Tarazá, donde había llegado desorientado. Estando en la vereda El Guaymaro, integrantes de un grupo armado lo asesinaron y lo lanzaron al río por ser desconocido. Y no conocen obviamente el entorno en que se están exponiendo y lamentablemente están siendo presa de estos vendidos que van atacando sin mediar palabra. Como les digo, la locura de tener control territorial, la locura de imponer terror a la comunidad, la tienen que lograr a partir de esta forma. A raíz de estos hechos violentos, personas foráneas se han abstenido de visitar el Bajo Cauca. Es toda la información para NP Noticias, Ceder Narváez, desde el corregimiento de Jardín Cáceres.